Y antes era una puerta serena de la escuela, ya estaba parado de vallante y caramelo que se activa por el lado derecho convertido en un torre pequeño parecía detener por completo. En las forteretas allá están recorriendo, atravesando el anillo, buscando la forma, buscando la manera de deseserse. ¡Gracias!